La felicitación por las obras culminadas y la exhortación a cuidarlas e impulsar otras fue la constante en el intercambio que sostuvo con colectivos laborales y el pueblo Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido en Granma, durante la visita realizada a Manzanillo para dejar inaugurada, entre otras, la sala de emergencia del cuerpo de guardia del Hospital Provincial Celia Sánchez Manduley. La inversión en esta instalación de cuidados intensivos emergentes superó los 5 millones de pesos y está a la par de cualquiera del primer mundo. La carnicería, la ternilla y la tienda La Modelo quedaron inauguradas, las primeras de las más de 17 unidades del comercio en las que se trabaja como parte del perfeccionamiento del sector. La remodelación de la tienda La Modelo, por su parte, se realizó a un costo de más de un millón de pesos y sus administradoras recibieron la distinción empresarial 60 y más, que estimula a los colectivos a trabajar con eficiencia y calidad. Otras de las obras inauguradas fue la panadería La Nueva Especial, ubicada en la céntrica calle Martín de Manzanillo, en la que sus trabajadores garantizan más de 13.000 panes para sus clientes. El recorrido del primer secretario incluyó la visita a la UEB Logística de Pigrán, planta de harina, que próximamente se pondrá en funcionamiento. Hernández Hernández, al término de la visita, transmitió la felicitación al pueblo. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.